4 y 29, vamos saliendo a Chame Está temprano, muy temprano Hoy cambiamos de ubicación, hoy vamos para Punta Chame Como a hora y pico de Panamá, como a hora de 50 Pero como venimos tarde, entonces es una hora Así que hay caña más grande, mira Esta nueva, esta nueva Mira Es un toneladito chiquito Mira, 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 mira Vamos, vamos, vamos Vamos a la compañía Leo, ¿tú viste cómo se te va brincando? Se te va y te vas con él Leito, métele la mano, papá Chachicho, me está dando miedo Se me va con la mano Hey, Leo, era un crack, loco Era un crack Rompa toda la locura Es como jalaba Hey, yo dije, dale, ¿quién le ayuda? No, no, en un momento se paniqueó, dije, sí, ayuda Oye, leito, la tuya Loco spreca Chata serie es el Por la cola, por la cola, pabilindo El intermedio en esta isla La playa privada de Otoque Está muy cool, parece como si fuera San Blas La playa privada de Otoque Ya va Leo, no llegas Espérate Leo No llegas a huevo, espérate No saca la basura Espérate Leo Chau Venga vale No llegas a huevo, espérate Leo No llegas a huevo, espérate Leo Que desperdicia huevo, 2 minutos la copia Ahora que? Oye, oye 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 ¡Mira cómo se dobló esta caña! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira cómo se dobló la caña! ¡Mira! 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 ¡Mirror! ¡Mira! 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 sudado mira esto sudado y no es del sol en los cansados de pesca muy fuerte la pesca de hoy lo muy fuerte el chicho quería descansar o qué buena experiencia señores buena captura buena buenísima salga toki peleando con la galla ya casi terminando así va el cooler acá hay uno todavía está recogiendo y el gato ya se quiere para la casa para la taquilla como quien dice el asalto de la pelea y 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 muchachos buena peca la mejor pesca de años aquí loco Es mi vida, es mi vida Es un cambio de pelotas Jamás pensé que me he pescado esta cosa Y ahora sí ya, oficialmente terminado la peca el día de hoy Gato Todo bien, excelente Leo Estamos buchi Estamos buchi Este man está miando allá, él no va a decir nada porque él está miándose ahí Tuvía agarrando el puto Papá Viene con todo de rigor de la cantidad de pescado que agarramos hoy Urel ¿Cómo es que se llama este? Bonito Bonito Y dorado El dorado más grande le agarró El don Leonardo El otro más chiquito, el señor Javi Ahí viene la dos más pintadas No, yo agarré bastante La viven con bastante urel y bastante bonito No 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 Yo